La Policía del Distrito Número 6 continúa realizando capturas por violaciones al toque de queda. En las últimas horas, 10 personas fueron capturadas en diferentes sectores del municipio. La Policía del Distrito Número 6 realizó durante las horas de toque de queda, entre la noche del pasado miércoles 24 de junio y las horas de la madrugada de este jueves 25 de junio, patrullajes de control en los barrios de las Ferias, Ciudadela, Andes, Corea, Centro, Carrilera y Concordia de la Orada, logrando capturar a 10 personas por incumplir el toque de queda. Esta medida que fue instaurada en el municipio por el alcalde César Alzatemontes a través del Decreto 301 del 31 de mayo de 2020. A las 10 personas las capturaron por el delito de violación de medidas sanitarias estipulado en el artículo 368 del Código Penal colombiano. La Policía puso a los aprendidos a disposición de la Fiscalía y estas personas habrían sido ya reincidentes en violar las medidas sanitarias. Asimismo se logró la captura de una persona por porte y tráfico de estupefacientes dentro de estos operativos.